hola muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno 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 ahora os vengo a enseñar cómo hacer directos en youtube y bueno 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 lo primero que es es tener una cuenta en youtube obviamente vale espero que sepáis que daros la cuenta en youtube porque si no esto va a ser muy triste vamos a nuestro canal de youtube vale le daremos a creator studio bien veíamos aquí en gestor de vídeos me estoy pillando porque tengo ya aquí la serie yo ya preparadita pero bueno aquí eventos en directo vale programaríamos un nuevo evento vale le daríamos privado pondríamos el título que queremos aquí la hora van por horas así vale la descripción el día todo vale configuración avanzada pues lo que sea excepción de ingresos pues la activaríamos si queremos obtener ingresos solo usamos si nos funciona en el caso sí así que bueno aquí cogeríamos nos iríamos pues aquí por ejemplo y subimos esta foto por ejemplo vale y aquí escogeríamos esto vale si tenéis una conexión vale de 3 megas de subida esto 720p vale tenéis 3 megas le podéis poner 2 2 y medio es muy buena vale en mi caso es 5 así que le puedo poner le suele poner 3500 vale que es casi 1080 en bajos vale que bueno le podría poner ya también 720 en medio alto vale en este caso si vale nos darían esto tendríamos esto vale pero yo le daría aquí a otros codificadores vale y tendríamos esto vale entonces ahora cogeríamos y nos iríamos al open broadcast software bueno vamos a ver ya la papelera porque siempre es divertido bien vamos a meter aquí que nos capture un lado sinceramente bien captura ventana que ventana bueno espera vamos a hacerlo de 0 vamos a hacerlo bien bueno abriríamos el programa vale aquí captura ventana vale para capturar una ventana es así de simple vale le haríamos aquí y aquí tendríamos explorador de archivos pues bien pues queremos explorador de archivos inicio por la visualización y como podéis ver si lo hago yo ahora grande veréis el explorador de archivos que no queréis que salga todo este borde negro que tenéis aquí es simple mmmmm no espera aquí lo hacéis así vale se va a pixelar un poquitín porque quedará un poco grandote pero ahí está vale mmmmm vale luego tenemos captura el monitor que bueno obviamente pues captura el monitor vale eh capturar un juego vale vamos a ver si podemos decir pilla todo en realidad vale el explorador de archivos se supone que es un juego vale lo supongamos mmm no me vale a ver si no es que esto no me va a valer y ahora yo que juego puedo abrir vamos a abrir un momentito de blinding of Isaac que nos quedaría aquí en ventanita no? options full screen off vale como podéis ver pues aquí lo tenemos en ventanita pues si yo en capturar el juego le pongo bueno espera hay que actualizar eh eh lol vale capturar el juego no me lo no me lo no me lo pilla me cago en tu vamos a ver f f2 no no lo pilla bueno no se no me lo pilla ahora me cago en tu que llevar a contra ya vamos a ver si podemos abrir el mmm bot fill en ventana no 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 como es buscar servidor no jugar ahora vale campo de pruebas aquí vale pues bueno veamos nos meteríamos vale vamos a esperar vamos a quitar esto a ver nos meteríamos cargaría el juego sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema bien vale pues si yo ahora le digo que me capture el juego batefil 4 le doy a previsualización os vais a fijar que sale aquí unos bordes no y no queremos esos bordes para para nada entonces iríamos aquí estirar imagen y generar relación de espectro y nos quedaría perfecto vale y no notarían y si yo ahora lo hago grande te haría igual vale no lo notarían no se apreciaría el cambio de o sea cuando yo tabulo no se notaría no lo aprecian vale bueno esto es compatible con sistema si de aquí le podemos subir la gama un poco normalmente la subimos a 0 con a 1.05 creo que era para que porque youtube no sé si sabéis que os cuerece el vídeo vale entonces a ver vamos aquí bueno podéis meter una imagen una ley de imágenes un texto un dispositivo de captura de vídeo y ya está vale eso es lo básico entonces bueno y aquí creéis las escenas y bueno como queráis vale a ver aquí lo importante en configuración lo primero encoder este vale os lo recomiendo este si tenéis buen pc y no tenéis muy buen internet este si tenéis un internet que es la leche y tenéis una tarjeta gráfica en vídeo va a salir esto vale este es el del procesador que se activa activando la tarjeta vale os recomiendo que uséis el cbr vale aunque bueno en mi caso como hice un directo en 720 pues me interesa que siempre esté a tope vale eh el bitrate máximo que puede usar el audio que lo podéis bajar a 96 no se nota la diferencia ponerlo en estéreo vale en la en AAC y bueno en envidia si ponéis el de envidia os recomiendo que pongáis bastante más vale eso sí si si vosotros hacéis un directo con el x264 con 6000 kilobytes con el envidia pues a lo mejor lo tenéis que poner 9000 vale para que se vea ya no así no se va a ver igual vale bueno que os voy a hacer una transmisión transmisión en vivo solo grabar archivo vale aquí youtube yo tengo puesto vale caso es que es para youtube en primario o en secundario vale y lo que nosotros haríamos sería venir aquí y copiar esto nombre de la emisión lo pegaríamos vale lo pegaríamos y ya estaría vale aquí os va a poner un punto flv vale os vendrá así por defecto borrar el punto flv solo vale así haréis que el directo no se guarde en flv sino que se guarde en mp4 vale en en video bueno el este el monitor aquí he rescalado a 720 buen detalle el mejor detalle los fps os recomiendo por ejemplo que le quitéis uno que así conseguís bastante calidad aquí el audio que queréis poder usar vale vale me interesa que pille esto que no pille el otro aquí por ejemplo yo estoy multiplicando un micrófono por dos pues si no no se me oye eh bueno aquí podéis usar atajos de teclado y aquí que es importante si queréis emitir en youtube intervalo de create frame vale esto en dos vale esto también es muy importante vale si tenéis un buen 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 procesador como puede ser los md estos que son de 8 núcleos vale y que llegan casi a los 5 GHz os podéis poner en medio vale yo lo tengo en faster vale en high vale eh quicksync nada porque no lo estamos usando y puesto el ruido de micrófono ese ruido se tendría que mirar básicamente sería esto vale entonces si yo le pongo capturar la ventana y que me capture el explorador de archivos le damos inicio a transmisión vale veréis que pues me está pillando el juego el explorador este prefiero que me lo captures no no puedo vale vamos a ver lo haríamos grande vale estos cambios que se hacen que es de ver grande y todo eso se ven en directo osea si tu en directo haces una cosa grande se ven en directo que lo estoy haciendo grande eh y bueno pues iríamos por aquí vale en ver la página de visualización que tal no espera fallo mio iríamos aquí en sala de control del en directo vale le damos a vista previa vale aquí no le daríamos a sincronizar con el proyecto de vista previa pues le damos lo único que conseguimos es que la vista previa se meta en el directo nos interesa y ahora cuando le demos inicio a emisión pues el directo será el que se verá vale eso se iniciará la emisión ahí esperamos y ahí estamos en directo vale bueno lo que podéis usar también esto de alertas vale de emisión cuando tenéis algún problema básicamente os recomiendo que probéis primero en privado vale eh ahora mismo estamos transmitiendo entonces vamos a la página de visualización y podréis ver que estoy transmitiendo vale eh se me ha bajado la calidad como podéis ver pues se ve no se ve no se ve idéntico fijáis se ve más oscuro no pues lo que vamos a hacer es subirle la gama que esto se sube con las flechas del teclado vale aquí veréis que brilla un poco más pero si esperamos tengo entendido tengo entendido a ver veis que se ve oscuro vale ahí se ve un poco más oscuro pues sin querer fui tonto y lo bajé y a ver a ver si se empieza a ver claro empecciones ahora maldito maldito programista yo diría que ya se ve más claro vale yo creo que ahí si se ve más claro porque esto se veía gris hacia antes y básicamente es que es eso no es más eh y bueno por ahí llevamos la transmisión y bueno aquí en eventos en directo para detenerlo en sala de control directo donde lo hemos iniciado antes vale si bueno 300 que le veis por segundo porque lo que pasa es que estáis emitiendo una imagen fija bueno le vamos a detener y se detendría vale no me interesa que se quede guarda así que bueno iríamos aquí a ver finalizados iríamos aquí acciones eliminar y no lo quiero bien no entonces vale y bueno para que veáis vuestra velocidad tenéis que ir aquí a speedtest.net vale este es el este ordenado tengo yo por wifi no es el bueno el bueno está en reparación y bueno como podéis ver pues está perfecto antes de subir allá coge un poco pero si tenéis cuenta llego a los 5 vale entonces yo uso yo dejo siempre pues un mega o algo así para el para mí bueno para mí para los móviles y para el otro ordenador vale aquí podréis ver y ahí decidiríais vale podéis comparar con el resultado vuestro nuestro mejor resultado es eso nacional bien está muy bien entonces bien comparación y bueno suponiendo que es que no sé si el otro servidor está en madrid o está en barcelona así que vamos a darlo en barcelona vale pues no me feo creo que es en madrid y si os fijáis pues con barcelona pues ahí estamos vale ya no va igual si os fijáis pero bueno eso es lo que tiene internet y bueno espero que os haya gustado el vídeo ya habéis aprendido que usar el OBS así de simple no tiene nada más y hasta la próxima